En Colombia no hay ruptura institucional ni golpe de estado. El presidente Petro debe respetar el sistema de frenos y contrapesos y la democracia colombiana. Fuerte advertencia de Paloma Valencia. Es muy grave que bodegas de redes sociales del petrismo estén realizando perfilamientos de los magistrados de la Corte Suprema. Los profesores deben preocuparse y trabajar para dar la mejor educación a los niños y adolescentes colombianos, no para organizar mitines, ni hacer ningún tipo de coordinación política por un llamado del presidente. Bogotá, 7 de febrero de 2024. La líder de la oposición le exigió al presidente Petro tranquilidad ante sus pronunciamientos sobre una posible ruptura institucional o intento del golpe de estado. La senadora hizo un llamado al respeto de la democracia colombiana que históricamente se ha caracterizado por respetar a las instituciones. El presidente Petro se tiene que tranquilizar. En Colombia no hay ruptura institucional ni intento del golpe de estado. Hay instituciones difíciles. Un diseño institucional complejo. No es la primera vez que a un presidente no le eligen fiscal. Al presidente Oribe no se lo eligieron por años y aún con su alta popularidad la corte dijo que no le podía reelegir. Y al congreso le tumbó varios proyectos. Es normal. Así funciona el sistema de pesos y contrapesos dijo la representante del centro democrático. La senadora reiteró que el presidente Petro no puede andar imaginando golpes de estado donde no los hay. Mucho menos llamar al caos a un país que necesita tranquilidad para trabajar en temas verdaderamente importantes como superar la pobreza. Las declaraciones del presidente tras su reunión con miembros de la Corte Suprema y el llamado a la movilización es un acto irresponsable. Tenemos que tratar que el gobierno se tranquilice. Que piense primero en Colombia. Que no nos meta por una senda de líderes que le hacen daño a los países. Que el hijo haya recibido dinero de bandidos eso no es culpa del fiscal. Es del hijo. Que investiguen estos temas no es persecución. Es cumplir la ley. Concluyó Valens.